Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Hola, buenas tardes, viernes Nuble, mucha lluvia, mucho frío Directamente de Piñero, San Paulo, Faisal Metini Jr. para SMC Brasil SMC Brasil Un brazo de Corporativo Multimedios México A darles a ustedes las principales noticias de hoy Las noticias que han marcado el escenario de la vida de Brasil y del mundo El presidente Lula El presidente Lula Ayer estuvo en Río de Janeiro para una agenda Según el presidente de la república Al encontrarse con el alcalde de Río de Janeiro y el gobernador del estado Anunció el regreso del PAC Programa de Aceleración del Crecimiento Con una aportación de 361 billones, mil millones de reales para obras en el estado Y al final de los tres años más que le quedan de gobierno 1,7 millón, un mil millón, un trillón de dólares de reales para las obras Y le pide al señor ministro de la economía que no quede el PAC rehen de la austeridad fiscal Sabemos que Brasil se encuentra en una crisis económica, recesión, como muchos países en el mundo Y le dice a la iniciativa privada, a los que quieran colaborar y le quieran participar Que sean muy bienvenidos Vamos a aportar 1,6 trillones, mil, 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 mil millones de dólares Hasta llegar a 1,7 trillón de dólares Esperamos, ojalá, en Dios y las posibilidades Que el señor presidente de la república se lo haga hecho Y que eso no cause endeudamiento y problemas fiscales y mala administración en el país Problemas internos y externos Y siempre primando por la organización SMC México La voz y ouvido de los menos vulnerables El PAC, si es direccionado a los menos vulnerables Tendrá el apoyo con responsabilidad de corporativo SMC Brasil SMC Brasil, un brazo de corporativo Multimedios México La voz de los menos vulnerables La pregunta que queda ¿Cómo los carteles de narcotráfico han surgido en Ecuador y Colombia Con relación a los carteles de México? La gangue llamada Los Lobos Y otros carteles más de Sinaloa Sería la razón del desempleo La miseria, la pobreza Y otros problemas que llevan A la marginalidad urbana Como un simple muchacho Que en una villa pobre En una comunidad carenciada Por así decir Vende un cigarrillo de marihuana Nomás para comprar una zapatilla Una gorra Una cachucha Que se quede en la moda Como las fiestas funk de Río de Janeiro Y São Paulo No, para nada Son rutas para el extranjero Para los grandes clientes en Europa Y los Estados Unidos Otra pregunta que queda ¿Por qué Ecuador antes era un país tan pacífico No como Colombia? Colombia no es que sea más La cuestión del narcotráfico Eso habrá en todo el mundo Que haya cultivo de la pasta base Pero Colombia y Perú Tienen un diferencial Tenían ejércitos paramilitares Que no son exactamente delincuentes Son grupos insurgentes A regímenes que consideran Americanistas y totalitarios Y autoritarios A veces Claro Para sostenerse Para recibir armas Para la lucha armada Van a asociarse A estos grupos criminales Entonces Hay mucho que pensar ¿Por qué esta onda de violencia? Siendo que Los carteles De drogas Y narcotráficos Aplican Aplican Puniciones Y juicios Propios De ellos Así como las Comunidades En Río de Janeiro Que tienen Los jefes Allá arriba Pero eso Es considerado Por los sociólogos Algo urbano Una violencia urbana Que se ha concentrado En una determinada Villa Carenciada A lo cual Los que viven Por una cuestión De discriminaciones sociales Construyen Sus propias leyes Bueno Punto Y como hablamos Todavía En esta materia Los ejércitos paramilitares Paramilitares Porque se arman En una lucha Con tácticas militares Y se insurgen Contra El estado Considerado Autoritario Entonces Hay que pensar ¿Por qué Ecuador Y Perú Que hasta entonces Y Bolivia Bolivia y Colombia Lo tanto Que tenían El cultivo De la pasta base Pero un cultivo De un género Considerado agrícola Sí, porque la hoja De coca Nada más falta decir Que es un género Agrícola El refino De la coca Que se Transforma En Una droga Perjudicialísima A la salud Y que hace Viciar Es un camino Sin vuelta Y por justamente Ser algo prohibido Es como dice Es más tentador Y por eso Hay con estas Con todos estos Paradigmas De violencia Que hablar En los países De primer mundo Si hay que rever La permisión Medicinal Como en Holanda Que uno lleva Una carta médica Diciendo que necesita Una cierta cantidad Y no puede pasar De eso O no permitir Nada Ni para la medicina Porque A veces Una píldora Para dolor de cabeza Puede Converterse En una droga Alucinógena Dependiendo Del uso Que hagan De ella Entonces Sigue la permisión En el primer mundo O siguen prohibiendo En el tercer mundo Con todos Los paradigmas De violencia Y también No se puede decir Que en Holanda Noruega Dinamarca A donde hay Quizá no hayan Tantas muertes Crueles Pero El avanso De enfermedades Transmisibles Sexuales Que tienen Conexión directa Con uso De drogas sintéticas Y drogas Inyectables También es un número Alto Y no es porque Es el primer mundo Que Y no es una muerte Trágica O cruel Que no se va a poner En una estadística Porque el vicio El vicio No elige Camada social El vicio Es el vicio Y el problema Es el problema Y la cadena De hechos Y siempre Hablando Y primando Por la salud Corporativa Multimedios La voz De los menos Vulnerables Con la dirección Muy bienvenida De Cornelio Berlín Cruz Y gracias Una vez más Por esta televisión Hasta luego Hola Buenas tardes Que día Gris Frío 17 grados En San Paulo Pero nada Nos impide Que yo Con el orgullo De pertenecer Y representar SMC Brasil Un brazo De corporativo México En una fecha especial Según domingo De agosto Día de los padres Un saludo A los padres No solamente De Brasil Pero de todo el mundo A la nación mexicana Y el principal De los padres Dios Jesús Pero yo les hago Una pregunta Y se los llamo A una reflexión Es posible Que estas fechas Sean solamente Día de los niños Día de las madres Hoy De los padres Para impulsionar El comercio Claro La rueda De la economía Hay que Girar Pero el día De los padres De las madres Y en el texto bíblico Habla Honrar padre Y madre Es el mandamiento Cristiano Y no estoy haciendo Apología A religión A B O C Son todos los días El día De los padres Es el día Lunes Martes Miércoles Cuando el padre De familia Sale temprano Para trabajar La votar Como Albanil Barrendero Maestro de obras Hasta Big Boss El respeto Es lo mismo Todos los días El día De los padres Porque Un héroe Que sale De la mañana Por la mañana Y regresa Por la noche Con todos los peligros Que hay Sin saber Si va a salir Y va a regresar Asaltos Problemas Estructurales Entonces Es el día De los padres Y los hijos Han que tener Esto en cuenta Que nada Que nada sirve Hoy Salir a almorzar En los restaurantes De la ciudad Están todos Llenísimos O comprarse regalos De 20 30 40 50 dólares Una camisa Un saco Un zapato Una corbata Cuando mañana Mañana Este padre Va a salir A trabajar Por la mañana A pagar Trabajar Mañana Para pagar Lo que comió Ayer Con mucha lucha Con mucha lucha Mucho esfuerzo Y este hijo Ni le va a decir Papá Gracias Como estás Como te vas Saluda A este papá Salúdalo Como un héroe Para la sociedad Porque a él No solamente Le dio la vida En coadyuvancia Con su madre Pero te protege Y te guarda Y ocurre Todos los riesgos Entonces De lunes De domingo A domingo Sábado Domingo Y feriado Siempre será Día de los padres Y día de las madres Y si usted hijo Tenga esta conciencia De despertarse mañana Cuando regreses De tu fiesta De tu disco De tu entretenimiento Y saludar a tu papá Y decir Que tengas un buen trabajo Papá Y que Dios le bendiga Y vamos a Juntos Al fin del mes Echarse las cuentas De la casa Entonces Será el día De usted hijo Porque hoy No solamente hoy De domingo A domingo 365 días al año 30 días al mes Es el día De este héroe Porque Padre Es un héroe Te dio la vida 50% En coadyuvia Con tu madre Y se sale Por la mañana Y vuelve Por la noche Con todos Los riesgos Que ocurren Es un héroe Entonces Mi amigo Mi amiga Todos los días Será Día de los padres Y día de las madres Que Dios Que Dios le bendiga A todos los papás De Brasil Y del mundo De México Y de Oaxaca Y Cornelio Berlín Cruz Nuestro director Es nuestro gran papá Y a él Le rendemos Feliz día De los padres Don Cornelio Gracias Saludos desde San Pablo Brasil Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó